Números Rexy fue al zoológico, vio un oso Dos leones, uno, dos Tres elefantes, uno, dos, tres Cuatro gorilas, uno, dos, tres, cuatro Cinco veces, uno, dos, tres, cuatro, cinco Seis tigres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete cebras, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Ocho hipopótamos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Nueve conejos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Diez ranas Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Uno, dos, tres, 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 ocho, nueve, diez